Eh A un coñazo el tema del money god de este al lado, tío El incubator Incubator No, no, no Vamos a reservar estos objetos que luego sale una puta habitación de mierda y me la lian La verdad es que como se escucha esto es de sonido, tío Me la lian ¿Qué haces tú? Vale, tiene cita Realmente como no tengo prisa realmente, o sea, puedo ir pillando, rapiñando todo lo que pueda, tío, la verdad Un odorito, lo que sea, se agradece un montón, tío, ahora mismo Es malo, que no tengo bombas y no explotaría esa mierda El blazar de ese es una mierda Cuidado Joder, en serio, tío, en serio me ha dado, tío Really? No me lo creo, chaval Bueno, te voy a encontrar la del tesoro Me renta a pillar el tesoro, yo creo que sí, ¿no? Porque hoy intento pillar lo del... lo del... la mierda esta rara, tío A ver, tengo bastante vida, no pasa nada Así que los pejitos de un poquito... un poquito con un poquito tal, pero bueno Joder Vale Vale Tío, objetito Tío, objetito, chavales, se viene algo guapo Y... hombre, hombre, hombre Esto la verdad es que es un poco... un poco bastante de mierda, ¿no? Creo que me tienen que golpear, ¿no? Que me tienen que golpear y creo que saco un diente Vaya mierdón, tío Vaya mierdón, chaval Vaya mierdón, tío Y... primer objeto Primer objeto, ah, por la cara Primer visito este de capullo Como sea... pone esta mierda Me gustaría matar al otro, que está reventado Hijo de puta, tú Hijo de putito, chaval La que me ha liado, el cabrón, ¿eh? La que me ha liado el cabroncete, tú Vale Vale, aquí estamos antefaques, nada más te lo digo Vale, lo que te escuchas creo que es poco, ¿no? Yo te escucho ahora bien, ¿o qué? Hombre, no te escucha... a lo mejor te escucha demasiado, ¿no? Options Mierda, tío Options Bueno, yo te escucho bastante fuerte, chaval Yo creo que está aún tal, ¿eh? Aquí te escucha bien o no Un poquito más Yo aquí más o menos te escucha bien, ¿no? Vale Eh... entramos aquí de cabeza, chaval La mierda esta que es una mierda Cabeza en bomba Y lo otro no sabemos Pero lo siempre me mola mal al random Y... misterieck Hombre, no sé si se duplica, tío Si se duplica está guay Si no, pues... no Jeje Me da como un CBE bastante bonito, tío El puto juego, ¿eh? Está brutal, chaval Vamos, vamos, ya Vamos, vamos Y tenemos al Belzebú Ah, no Lib-lub Lib-lub ¿No? Que ya era el Belzebú Ah, si se duplica, ¿eh? Si se duplica Entonces me gusta más Creo que me tienen que golpear el problema Y no creo que me golpeen, obviamente Ey Esto te da un corazón también de alma Ah, no, vale No hace falta que me golpee Lo que no te... No pego nada, tú La zanjuela esta tiene demasiada vida No me jodas Quiero llevar esto para allá Pero es que no está que te punto renta Llevármela Vale, más daño Me gusta La pregunta Queremos entrar aquí Es la pregunta del ciclo O queremos pacto con los ángeles Hombre, aquí me pueden tocar algún... Hombre, Guppy, Guppy, Guppy Siempre mola O si muero, ¿no? Bueno, muero por revivo Hombre, Guppy Aunque... Hombre Pensándolo bien Yo creo que Guppy con esta tía Tampoco es lo mejor del mundo, ¿eh? La verdad es que no, tío Lo he... Lo he pensado tarde, tío Claro, es que Guppy, Guppy Guppy siempre dice Hostia, Guppy, Guppy Pero claro Con esta tía a lo mejor No es lo mejor del mundo, ¿no? Y es más, me he reventado A mí me la vida, chaval Yo creo que... Yo no hacía nada worth it Sinceramente Hace un poco... Hace un poco impulsivo, tío La verdad Me la juego Uh Blanque y roja son buenas Tears up Tears up Vale, lo que estoy haciendo es fuck it, tío Hmm... Bueno, esto en teoría se puede, ¿no? Vale Eh... Lo que yo no sé es hasta qué punto Voy a pillarlo todo En la caja este, pero... ¿Qué ha pasado? Ok Pero que estoy en un toque, chaval No me acordaba, tú La pregunta ¿Duplicaré el tío este o no? Vale Vale, no me gusta nada, tío De aquí, ¿eh? Bueno, me he recuperado bastante la vida, chaval Pero bastante Estoy por entrar y comprarme El corazón de alma, tío Mira, yo le voy a copiar Cuidado con esta mía de habitación, chaval Begging, begging Cuidado, ¿eh? No sé ni cómo me han dado Ey, ¿qué falta, tío? Vale, falta el caraculo este, tío Bueno, el caraculo es lo único que no tiene Vale Y ahora aquí... Este capullo, cuidado, ¿eh? Mira, aquí Joder Vale, eso está bien Vale, bueno Interesante, ¿eh? Tengo dos bombas, tío Lo bueno es que me he recuperado bastante de vida Cuidado con esta habitación, chaval Cuidado con esta fucking división, tío ¿Qué te he dicho, eh? La cara te he inventado, ¿eh? Jaja A ver, tío No sé, tío Huele como a barbacoa, tío Por la cara, ¿eh? Huele a puta barbacoa, tío ¿Qué estás viendo con la charro, tío? Cuidado aquí, no, no, no No, no, no No, no No, sé lo que va a pasar Y no me gusta lo que va a pasar Vale, tengo que buscar el cristal Lo bueno es que disparo No, no, no Por un momento quería disparar a yo, ¿eh? Un rollo no mi coleguilla Pero sí, dispara a mi colega Que es normal, ¿no? Uh Pues probablemente entra a la tienda Muy probablemente entra a la tienda, tío Sinceramente, ¿eh? Muy probablemente entra a la tienda, tío Bueno, no, no Empieza a entrar 100% Además tengo cuatro llaves Ya ves Uh, más dinero hecho Más dinero hecho Vale, eh Mato al bicho Bueno, mato al bicho Mato al bicho entre camillas Probablemente me mate, ¿eh? Me la juego, tío Uhhh Y ya está. Otra vez, ha quedado el mismo, tío, delante, chaval Me la juego aquí, es que esto es muy greedy, tío Hostia, la mierda, lo he puto arrebentado, eh Uh, ¿Puedo coger el corazón este? Ah, claro, 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 porque soy... Vale, por el momento creía de los, tío Pero claro, soy Lilith Pues de puta, ahora, este corazón me mola mucho, eh El tema de sacar mosquitas, me encanta, tío Me encanta, tío Siento que me encantas Ey, esto lo matamos Ya Tener la cagada perfectificada, cuidado, eh Vale, ahora quiero ir a la tienda y... Prácticamente, ahí, podría intentar encontrar esto Aquí puede estar, puede estar aquí perfectamente A ver Como poder, no puede, no puede, no puede Aquí arriba puede estar, puede estar, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí puede estar perfectamente, no sé por qué, pero puede estar, eh Lo veremos Yep Y dime al guapo Vale, me gusta, me gusta Incluso puedo reventar ese tío, pero no No tiene sentido, tío, la verdad ¿Qué por aquí? Hombre, la verdad, Kandel, la verdad es que me gusta bastante, tío, sinceramente No te lo voy a negar, eh Incluso puedo darle un poquito de dinero aquí Lo dejo de 95 Y me compro un corazoncito Más corazones, más corazones ¿Por qué? Porque necesito vida, tío O sea, me da igual lo demás Cuidado con esta vida Uy, te pego bastante, chaval Tío, me voy a dar bolazos, eh Me voy a dar bolando, tú ¿Puedo estar aquí? No, 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 espérate, espérate Que necesito bombas, tío Espérate que necesito bombas, chavalito Bueno, ni me acordaba, eh No sé cómo me he acordado, sinceramente Pero Nada, por aquí, vamos Vale, perfecto Vamos bien, vamos bien, vamos bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, vamos bien Vamos con mucha vida Y tenemos relativamente daño Eh, aquí entro Eh, tengo tres tal, tío Aquí realmente que me puede dar, tío O sea, realmente puede dar aquí dinero Supongo que ya está, ¿no? Bueno Bueno, está bien, está bien porque tengo una Cuidado, eh Vale Ojo Uh, la Pandora Box Cuidado La pregunta Yo no me doy igual Lo tengo que usar aquí porque no voy a poder usarlo en ningún lado Hombre, esto más vida todavía, ¿no? Esto es más vida, ¿no? ¿O qué era esta puta mierda? Más vida y ya está, ¿no? Vale Super Puta madre Cuidado, coño Qué coñazo, tío Con Lilith, eh Qué coñazo con Lilith, chaval Eh, aquí no puedo entrar En principio Bueno, en principio Y en final Vale Eso Debería reventar todo, ¿no? Ya es gratis Cuidado, coño Que me golpeo yo, tío Ya que es gratis Ha repuntado Por si acaso, tío Di tú que hay una trampilla aquí, ¿sabes? Como realmente me doy igual el tiempo Vamos a ir por mamá Nada, eh Nada, eh A ver, que es normal Yo creo que aquí no hay nada, ¿no? Pero por si acaso Lo rompo todito, tío Uh, en el ritual Creo que se escucha muy alto, ¿o qué, tío? Espérate, coño Me explota el chaval Vale, ni nada, tío Ojo Aquí te viene Te viene la trampilla Uh Vale, voy a quitarle un poquito más de bobo, tío Yo creo Porque esto se escucha creo un poco alto, creo, tío No lo sé Pero por si acaso Yo de aquí, ¿no? Más o menos Yo de aquí más o menos Está bien, yo creo Tampoco lo ha bajado mucho Pero yo creo que está bien, ¿no? Y así no pego tantos putos boces, tío Cuidado Uh Coño Ah, hijo de puta, tío ¿Cómo he muerto, tío? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado con la pastilla? Es que no me la he tomado Me la juego Realmente la pastilla esta Que puede ser buena Yo creo que no, ¿eh? Vale, pongo un por llave Bueno, dos y dos De hecho dos y dos Tenía lo mismo O sea, que da igual Vale, cuidado con la mosquita esta Que me va a explotar en toda la puta cara, tío Me va a explotar en toda la puta cara, tío Hombre, aquí esto me renta, ¿no? Hombre No, no se duplican Los que están activados, tío Hostia, que coño Creía que no era mío, tío Que estos capullos te joden Más que ayudarte, ¿no? Porque el gordo Se está tirando bola Y el vampiro también, tío No sé por qué no duplican los otros, tío ¿Por qué no duplican los que están ya activos, tío? Molaría, la verdad Vale Entramos al puto boss ya Pues no lo sé Cuidado Cuidado con esta gente Que cuidado, ¿eh? Entro al boss ya Puedo entrar perfectamente, yo creo, ¿no? Yo creo que decir A ver quién es Va, el capullo De Shell De Shell, en verdad No voy ni a picar esto, sinceramente Vale Un poquito mal Bueno, un poquito bastante mal, ¿no? Cuidado ¿Le da? Dime que sí Ey, ey Cuidado, cuidado, cuidado Coño, ¿cómo? Ah, y la piedra, tío La piedrecita ahí, ¿eh? La piedrecita ahí jodiendo ¿Y esto qué es? Vale Hay un follón aquí De bichos que flipas, tío Mira, lo he puesto bastante mal Vale ¿Ahora? ¿Está bien, tío? Esto va súper rápido El cabronazo, tío Hijo de puta, tío Este me da Este vision, ¿verdad? Más que nada Es con un coñazo Porque realmente No, no, no Es que es imposible que me go Joder, tío Que es un puto banco, ¿no? Ahora Venga Vale, coño Vale Y... Más vida, tío Mamma mía ¿Hay pacto? No, no hay pacto, tío Porque pillo más vida Supongo que sí, ¿no? Si a tú Tengo bastante vida, chaval Uh, no me la dan No me la dan Me rompo esto No se ha estado a punto Para ver aquí algo guapo Uh Y tanto que hay algo guapo, ¿eh? Jesus Vale Perfecto, tú Y tanto Y tanto Que es guapo, tío Vale No he encontrado Vale Esto es lo que yo quería ver Incluso realmente puedo Incluso de no entrar aquí, tío Pero bueno Voy a entrar Hombre, esto Prefiero esto, ¿no? Porque esto en verdad es una mierda Pero lo puedo aplicar, tío Y es un más dinerito, ¿no? Al fin y al cabo Aunque es verdad Que no me quedan tantas tiendas Pues que lo otro Sabe lo que es Voy a pillar esto, tío Aunque sea una mierda Aquí puede estar la muy secreta De eso Aunque no creo que esté aquí abajo, ¿no? Mira Será muy... Será muy raro, ¿no? En plan Que ponga esto aquí Y no sale el secreto aquí, tío Pero bueno Habéis que intentarlo No pierdo nada Sinceramente por hacerlo Eh... Busco la tienda, ¿no? Vamos a la tienda Y nos vamos de aquí, yo creo Pues esto me mola, tío Sinceramente Espero que abra todo Bien Bueno, no... Eso voy a hacerlo aquí también, tío La verdad Uh Me han dado Pero lo bueno es que tengo bastante vida O sea, como he recuperado de vida, tío Que te lo juro Esa gente Vale Atrapazueño Esto era bueno, creo, ¿no? Bueno Si pongo esto aquí Probablemente muere el corazón Pero me da igual Ah, pues no No le afecta, creo Dreamcatcher, ¿vale? Lo voy a poner a 300, tío Incluso puedo darle full, ¿eh? Y ha dado al culo Coño, se la he metido casi toda, chaval No esperaba que haya metedla tanto, tío Eh... Hay un cofre aquí Pillo el cofre ¿Por qué no lo he abierto? Ah, vale, vale Porque es el del que tengo que volar, tío Vale, vale Con razón, digo Eh... Entro aquí, tío Puede ser interesante, sinceramente Tengo bastante vida Yo creo que puede ser interesante Porque pone un objeto de guppy Vale Pues mira No hago daño A ver, pero es que he dejado otra pastilla, tío Mmm... ¿O tiene la pastilla? ¿Tiene la pastilla? No, no, no No puedo buscar dos cosas A ver, no Eh... Encuentro la sala secreta ¿Puede estar aquí? No Puede estar aquí abajo Quizás Aquí es sospechoso, la verdad No, pero mira lo que hay aquí Speed up Joder, tío Todas pastillas buenas, chaval ¿Para qué tengo el doctorado? Mmm... Puede estar aquí arriba del todo No, aquí no creo que esté, ¿no? No, todo te digo Me piro Me da igual Me piro Uh... Dios O sea, ir bastante bien Tío, me radio Me radio la voz, tío Parece que usará poco, ¿no? Vale, parece que pego bastante, ¿no? ¿Esto qué era? Esto era algo bueno, ¿no? Speed up Ya ves Esto ya, yo creo que Yo creo que no debería de De tomar la pastilla De esta, tío Porque yo creo que ya no puede dar Nada mejor que lo que llevo Sinceramente Tenemos Voy bastante bien, tú Uh, un corazón de esto, chaval Ok Otro más Joder Vale Vale El tío este lo puedo Aunque esto me parece una mierda Pero Puedo duplicarlo, tío Mártir ¿Me ha pillado el mártir o qué, tío? Bueno, el mártir no, coño, el hábito No sé por qué dice el mártir El mártir es otro objeto, ¿no? Supongo Esto le da dinero, tío Le puedo dar un poquito No, esto me recargaba el objeto, creo, ¿no? O sea que no Vale Que pego Pego bastante, tío Pego bastante Fuera de la coña, tío Esto es lo peor que me puede salir, tío Hay bastante de esta ¿Esto qué es, tío? Hay que decir forever Vale Pues bueno, tío Suerte Pida Joder, tío Vale, esto ¿Qué ha pasado? Me ha quitado suerte, tío Tía, tú Voy volando, chaval Uh Me ha quitado la suerte Pero bueno Me da un poco igual, ¿no? Joder, really Eh, que no sé Ey, está azul, tío Me convirtió en guppy ahora mismo Y soy Dios, tío Vale Vale En principio Vale, no, no, no Me falta, creo, un botón, ¿no? Aquí está por la izquierda Cien por cien Porque no hay más sitio O sea que no No es que sea Fíjalo Ahora cuidado aquí, eh Aquí, por favor No, no, no Aquí no, eh No le damos aquí Que la hemos liado ya antes, tío Y voy muy bien ahora mismo, tío Esta run puede ser la clave Esta run puede ser la puta clave De matar a más, tío Vale Ahora claro Voy súper lento ahora, tío Joder Me mola bastante el incendio Lo que no me mola mucho Es el incubo, tío ¿El incubo? Claro, una vez te acostumbras Está bien, ¿no? Porque el objeto mola mucho Tío, pilla mucho Mucho de esto, tío Mucho Coge más esto, tío Compañero, tío Tiene otro nombre, creo Tengo que ir tranquilo Y ya está, tío Voy tranquilo Y ya está, tío Claro, es que No tengo prisa, tío Vamos muy de shield, tío Si es que no tengo prisa, tío Ahora mismo Tranquilito Y ya está, tío Me ha dado, tío Me ha dado, tío Me ha dado, tío Me ha dado, tío Me ha dado Me ha dadoYU Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el fuego no la mía tío ahora me sale esto, tocatela polla tío, tocatela piscita tío me lo voy a pillar por pijama pero, uh, aquí incluso ponte, ey, voy a entrar aquí rápido eh, bueno la ponte aquí, vale si esto me empieza esto a ver, tengo, en verdad no porque, claro, en verdad no tiene sentido tío he hecho puedo sobrecargar esto tío si eh, pues lo sobrecargo al máximo uh a ver si me sale el, uh, ahí está, ojo ojo, ojo, ojo oh no, cabrón las de estas se ven más pequeñitas, no, la, los objetos si, 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 si vale, tengo bastante dinero tío si me da igual joder joder tío que muero chaval, te imaginas que muero tío eh, vamos a ver si, 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 si no, ojo si, 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 si no, 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 no Dame el objeto Puchito O sea, tengo dos en cubo, chaval La verdad, si me hacen daño me pillo tal, tío, es verdad, eh Vale, me han dicho Tengo 71, joder, me voy a reventar esto, que flipa Por favor, dame el objeto, da una llave, no, la llave de lo perculito Ahí está, ojo, si ven el objeto, es aquí No Joder, cabrón Coño, el, cabrón ¿Qué ha salido? Es que no es el objeto ahora, tío, porque estás contenta de estar ahí, tío Vale Joder, tío, me sale esto aquí, tú, no sé, no sé qué puede ser todavía salir la llave esta maestra, tío Uh ¿Cómo que no es una moneda, tío? ¿Cómo que han salido bombas? No ha podido salir una moneda de suerte, ¿no? Joder, eso sí No baja el dinero El dinero no baja de centa La puta Es que ya tú me han dado una moneda de 10 horas Míjate Vale No, pues igual Este capullo Este capullo No se va de aquí ¿O qué, tío? Este capullo infinito Oye, tío Para no, ya el puto Y se está disparando, tío El objeto nunca sale, tío Ahí está, eh No, tío Otra vez No me jodas, cabrón Me da bastante igual La bomba esta me da bastante igual Sinceramente 50 50 50, joder, chaval Qué barbaridad, eh ¿Cuánto tiempo llevo aquí, tú? Ay, ojo Objeto, objeto, objeto Nooo 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 Ahí está el objeto Cuatro veces, tío Lo que este cabrón No da corazón, el cabroncete este No da corazón, da bombas, llaves Y dinero Y el objeto, lo que no da corazón, el cabroncete Me fuéramos la corazón La verdad, en vez de bombas, tío O cualquier, bueno, en vez de cualquier cosa 31, va bajando, va bajando Esto va bajando, va bajando, uh, esto me gusta Esto me da corazón, así A ver, no sé por qué he dicho que no da corazón Si, si, claramente da corazón O sea, da todo, da todo lo pick-ups, tío Da todo, tío Uh Objeto, creo que ha salido No ha salido el objeto Creo que no, no lo sé, tío ¿He visto algo ahí? 28, va bajando, va bajando Y yo, tú, aquí llevo por lo menos Uh, esto me gusta, chaval No ha salido el objeto No ha salido el objeto No. No ha salido el objeto ¡Gracias! 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 El que te mazo, ¿no? El que te mazo molaba el de arcade El de... ¿Cómo se llama, tío? El anti-birth, tío, anti-birth Que sea guapísimo el arcade, ¿eh? ¿Tendré el objeto algún día, tío? Que el objeto en verdad es una mierda Pero... Lo puedo clonar, creo que lo puedo clonar, ¿eh? Hombre, es un orbital, tío Y lo bueno es que como no tengo tiempo Realmente me da igual Ojo, ojo, ojo ¡No! ¡No, tío! ¡No! Tío, me está dando la mierda esta, tío De la moneda, ¿eh? Es decir, la puta bomba así, ¿eh? Cabronazo, la bomba así, ¿eh? Pero el objeto no ¡Uh! Esto me gusta, tío Me gusta llevarme esto, tío Sinceramente Pero hay una manera de llevármelo Ahora que me golpea algún bichito, ¿no? Es que no sabéis las monedas, supongo, ¿no? ¡Uh! Es que muere solo, tío Es que muere solo el bicho, tío Es que muere solo el bicho, ¿eh? Muere solo el bicho, tío Vale, mandado ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Perfecto 13 No me jodas que... Es que no me lo creo, tú Si no me sabes, no me lo creo que no lo tenga, ¿eh? No sé cuánto La verdad, más de 100, tío Más de 100, pero seguro, ¿eh? Más de 100 seguro, chaval ¡Hombre! ¡Hombre! Pero bueno ¡Hey! ¿Qué ha pasado? Coño, que tengo el tontito este, tío Vale, puedo... Me ha caído, ¿no? Por fin, aleluya, tío No, ¿esto qué era? De full De full, supongo que está mejor, ¿no? Que la otra, espérate, que la estamos liando bastante A ver, voy bastante bien, chaval He matado al boss No, ¿no? La sirena Vale, esto de empezar no me interesa, ¿no? Bueno, a lo mejor, sí Vale ¿Esto qué hacía, tío? Eso era anemic, ¿no? ¿Lo pillo o qué? Hombre, si lo he fuerza bien ahora Si lo he fuerza bien, no fuera No fuera a ser totito con el tema De la vida, tío, porque me podía ir full vida De aquí, pero bueno Bueno, a lo mejor puedo hacer algo más En rollo donando y tal Pues probablemente puede hacer algo más Vale, no debería tomar más pastillas Entro aquí Esto es muy bueno, tío Uy El tema de... Cuidado con la vida, ¿eh? Es que yo creo que ahí No creo que en torno Era de igual lo que me den ahí, ¿no? Hostia, puta, tú Chaval Que fue verdad que... Necesitaría el ánimo espectral Tío, necesito espectral, tío Uy, lol, tío ¿Y esto? ¿Cómo que ha salido esta mierda? ¿Qué cojones? ¿Cómo que ha salido esto? Venus ¿Por qué ha salido esto, chavales? Vale, Road Baby Este tío Ballfly Uh, Bercebú, tío Lo tengo, lo tengo hecho Yo creo que es muy mal Tengo que jugar para que... Hostias, cuidado, ¿eh? Muy mal Tengo que hacerlo para que no me consiga, ¿eh? Porque me ha salido... Lo que no hace porque me ha salido el... La de esta, tío La sala de esta, tío Que es Stars Eh, yo creo que es lo mismo, ¿no? Lo que vale Vale Lo que siempre voy a coger es esto 100% esto ¿Esto qué es? El pila de pila No debería Y yo creo que ya está, ¿no? Tío, voy volando ahora mismo, tío Le di... Le puedo dar cañita a este tío, ¿no? Le puedo dar un poquito ¿Cuánto me quita? A ver ¿Me quita el corazón entero? Medio, ¿no? Vale, medio Hostia, espérate tú Que me quedé ceco ya ¿Esto qué es, tío? Espátula no, ¿no? Hijo de puta Quiero... A ver ¿Concigo el tontito de este, tío? Depende, ¿no? Emberazo y tonto Lo de eso Esto me gusta Más daño realmente Tío, imagina que voy para allá, tío ¿Vale? Vale Me gusta, me gusta esta room Esta room me gusta, chaval Por fin me creo que voy a tener Por lo menos, no hay que... Uy, ¿y esto? Esto es nuevo, ¿no? Ese tal Corset 1 Esto es gratis, prácticamente ¿Qué me ha dado, tío? No se ve nada, chaval No se ve nada, tú Lo bueno es que vuelo, tío Me moriría Me moriría... Uh, de hecho, ¿verdad? Ahora que vuelo Uh No pasa nada Nada Chicos, ¿qué me queda, tío? Hombre, espectra, tears Y ya voy volando Para limpiar habitaciones, tío Aunque, bueno Más o menos Bueno, más o menos Me voy de puta Vale, loco No me jodas Más o menos, ¿eh? Tío, ya% Vale, tío, llena Aquí había tienda Creo que no había tienda aquí Lo que me ha rayado un poco ¿Por qué me ha salido el El de esto, tío? Me ha tirado un batido Ahora mismo con lo que llevo No, 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 no Tirafante, vale Me gusta Me olvida, bueno, supongo que está bien, ¿no? Ah, vale, vale Ya sé por qué, esto es por lo del Vale, vale, vale Con razón, digo, ¿por qué he visto esto? Y es por lo del Lo del atrapazueños, tío Vale, claro, que se pone el ¿Qué, boss? A ver, ¿atrapazueños? ¿Veis el bug que salía? A ver lo que ha pasado aquí Vale, aquí supongo que no sale nada Porque es mamá, ¿no? Me gusta ir rushear ya para el bug, eh Güey, Iván Ojo , ¿no? ¿A lo hago? ¿A lo hago? ¿Lo tengo? ¿Felipa? ¿Vale, al este está marcado? ¿O qué? Bueno, pues a leer el small rock, ¿ah? ¿Puedo usar? ¿Perfecto? ¿Vale? ¿Lo Puede estar en el ¿Vale? 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 Entro aquí A ver, pues me puedo entrar perfectamente, yo creo, ¿no? Hombre Si me das esta puta mierda, me jodo un poco, la verdad Tengo hierofante Y además, contra más donde me hagan, más pego O sea, que me da un poco... ¡Uy! ¿Esto? Vale, uh, doble carga, ¿eh? Doble carga para el bot, chaval Voy a reventarlo, tú Bueno, quizás no, ¿eh? Eso no sé lo que hace el... Cuidado ¿Has visto aquí vichos? Sí, efectivamente Estos vichos, pues, cuidado, ¿eh? Que a veces pueden ser problemáticos Hostia, tú como ha ido el tío a full, ¿eh? Su puta madre Eso no sé lo que vichos son los míos Lo que no son Bueno, tío Y esa... Y esa mosca, tío, roja, tío Te reviento, tío Como gusta, tío Como mola estas runes, tío Otro que me he quitado al medio Me falta The Lost Y Jacob es out Chaval, ¿te vienes? Ah, bueno, en miniatura, chavales Vale, rápido Cuñado, cuidado Ok Ok No hace nada, loco. Que locura, chaval. Me ha pillado aquí mal, eh. Lo he matado, pero porque tengo mucha vida, tú. Me cae la puta, chaval. Dios, Dios, Dios. Mira esto, loco. Mira esto, chaval. Vamos. Gracias. Gracias.